Son una banda binacional, tenemos un problema de la frontera que nos retrasa a veces, pero funciona. Hoy justamente sacamos el cuarto videoclip de lo que es nuestro primer álbum que lanzamos recién en abril, que se llama Vas a Reír, disponible en todas las plataformas digitales. ¿Cómo inició la suite? Bueno, la historia se remonta a más años. KG y yo, que somos los paraguayos, nos conocemos en el 2012 y fue ahí donde empezamos a tocar juntos, pero no había ninguna idea de banda así como tal, hasta que más o menos en el 2016, al final le conocimos a un cineasta que nos puso en contacto con otro y se armó ahí toda una red de contactos. Y terminamos trabajando para un largometraje y para justamente hacer esas canciones que teníamos previstas, necesitábamos una banda. Entonces ahí formamos más o menos lo que iba a ser una banda y gracias a eso le conocimos a la Fundación Roda Bastos también, con lo que hicimos la canción de lo que nosotros le llamamos Suerte que no estás, que fue la primera producción real de la banda como banda en sí. Y esta canción para la Fundación Roda Bastos surgió como algo que no esperabas, digamos, me hablabas hoy de que tu mamá, que la conocía a la amiga del hijo y así. No, la Fundación Roda Bastos está dirigida por los hijos de Roda. Y nosotros teníamos nada más una canción para Roda, pero jamás pensábamos usar para nada. Era inédita. Sí, estaba ahí, porque íbamos a trabajar en una película y bla, 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 bla. Nada, no era el caso. Pero en fin, lo que sí que después yo le muestro nada más a mi mamá que le conoce y ella sin preguntarme le muestra. ¿Fue tu mamá la que se encarga de él? No, no fue tan así. Le mostró y me dijo, él grababa y me insistió bastante en la verdad. Y ahí grabamos y le pasamos y le gustó y quedó nada más así. Hicimos un video en honor justamente a los 100 años de lo que era el escritor. Ahí más o menos ya salía bien la idea de que iba a ser una banda, pero desconocíamos igual muchas cosas referentes que necesitan hacerse. Yo desconocía mucho en qué consiste la producción, desconocía un montón de todo lo que era el trabajo de grabación. Entonces lo que pasó fue que le conocimos a Fer. Fer es misionero también. Fer es más o menos un crack. Entonces Fer lo que hizo fue producir unas canciones que teníamos juntas porque yo me iba a ir a estudiar una maestría a Barcelona. Entonces debíamos más o menos grabar antes para que por si algo pasaba y no teníamos nada finalmente. Entonces Fer lo que hizo fue produjo y yo entendí lo que era la producción. Entonces se demoró dos años porque obviamente tampoco estaba yo acá y bueno se hilato que se yo. Cuando volví ya a finales de 2018, estábamos terminando ese proyecto que vas a reír y recién estuvo disponible en febrero. Como que ahí lanzaron un extended play. No, ahí recién se acabó y recién lanzamos en abril. O sea que comenzamos a grabar en agosto 2017 más o menos y se lanzó recién en abril 2019. Casi un año. Se pudo haber hecho en dos meses. El videoclip es el que va a salir, que salió hoy esta mañana. Es el tercero de. Es en realidad el cuarto. El cuarto ya. El cuarto. Solamente que no hay tiempo lanzamos antes de sacar el video. El segundo fue. Vas a reír. Perdón. ¿Qué estoy diciendo? El tercero. Son cuatro. Yo me estoy confundiendo. Los que van a salir en este álbum. Claro, claro, claro. Son cuatro los que van a salir. Este es el tercero. Ahí está. El primero fue. No hay tiempo. El segundo. Vas a reír. Que es el nombre del álbum. El tercero es. Ahora una vez más. Y el cuarto va a ser de Puerto Retrato. Pero todavía falta para eso. ¿Qué significa para ustedes todo este avance en un corto tiempo? Es muy divertido. Muy divertido. Sí, muy divertido y muy cansador también. O sea, el trabajo independiente es bastante interesante. Te encargas básicamente de todo lo que existe. Tiene sus pros y sus contras. Sí, sin duda. Sí, sin duda. La satisfacción es muy grande cuando terminás, cuando es independiente. O sea, que cuando se finaliza, se lanzas, está bien hecho. Claro. Hoy me hablabas de que era importante tener dos bloques, digamos. Está la parte musical y también la parte empresarial de lo que vendría a ser. Claro, lo que lo que quise dar a entender es que la banda como música está muy bien y la banda como emprendimiento es otra cosa. Para que eso se pueda sostener y pueda producir todo ese tipo de cosas se necesita hacer un montón de trabajo que no precisamente estén relacionados con la música. Eso nada más. Esa parte es la que recién ahora se encara con seriedad, ¿verdad? Desde abril. Con estas bases así sólidas ya. ¿Cuáles son las expectativas de cara al futuro que tiene la serie? No, y seguir. La idea es seguir tocando. Todo esto es para que se difunda más la banda, ¿verdad? O sea, ahora mismo hay, qué sé yo, hay 10, 11 canciones más o menos disponibles, pero falta un montón de cosas todavía. O sea, este es el verdadero real comienzo. No importa qué hiciste antes, ahora recién empieza todo. Entonces, también se conformaron hace poco, digamos, los chicos que se conocieron, desde que vos volviste de España. Claro. Ahí la conformación final, así como la conocemos ahora, recién tiene, ¿cuándo fue? ¿Seis meses en mi lado? Sí. O sea, estamos en diciembre y sí, junio. Seis meses. Seis meses ahí fue donde le conocimos a Gaby y yo. Fue así muy rápido. ¿Ey, quieren tocar? Si queremos. Y ya está. Así fue. ¿Las próximas fechas de la suite? Casi todo enero comienza la Encarnación, el 10 de enero, no me acuerdo, o sea, no es que no me acuerdo, sino que no está cerrado el lugar. Después, o sea, lo que pasa en Encarnación ahora es la playa, temporada, todo el mundo está ahí, tenemos Asunción y no me acuerdo, hay una ciudad más. ¿Visitaron también otras provincias de Argentina? Sí, Corriente, Chaco y, ah, estábamos viendo también Santa Fe y todas esas cosas. ¿Recorrieron gran parte de lo que es la zona? Claro, o sea, todo lo que estaba cerca de Misiones, todo lo que estaba cerca de Misiones. Esa es la idea, ¿verdad? O sea, que ahora lo que necesitamos es, como te dije, como independientes, lo que necesitamos es mostrarle a todo el mundo qué es lo que hacemos. ¿A través de qué plataformas lo pueden escuchar? Todas. 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 La principal es Spotify, Apple Music, Deezer, Claro Music, YouTube Music, todas. Hay muchas más, están ahí, Deezer, todas, en todas están. ¿Algún mensaje que le quieras dar a tus compañeros, a la gente? ¿A mis compañeros? Sí, escuchen la suite, escuchen la suite, escuchen la suite. ¿Alguna valoración personal de toda esta movida que se gestó desde hace poco tiempo y que llevó mucho trabajo? Yo creo que lo que hay que procurar es no desanimarse, porque hay mucho para desanimarse. No tengo ninguna fórmula secreta, no te puedo decir si algo va a andar o no va a andar, pero el tema es que hay que tener que hacerlo, si no, nunca vas a saber, ¿verdad? Así que no se desanimen, eso es lo que me queda.